¡Epa! ¡Es la auténtica! ¡Qué querés! ¡RICO! ¡AMILI! Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Yo correría a buscar a la que fuera mi amada Y borraría con besos las penas que le daba Me haría tan solo con lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara ¡Ah! 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 Derribaría el muro que de ella me separa Y borraría nomás lo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba ¡Ah! 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 Miren si en esta vida nos dieran otra oportunidad Miren si se pudiera parar el tiempo, volverlo atrás Miren si se pudiera con la experiencia recomenzar Miren si se pudiera borrar las cosas que hicimos mal ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¡Ah! 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 Derribaría el muro que de ella me separa Y borraría nomás lo que de mí recordara Nunca tendría amores con otra Tan solo con ella, ella nunca me engañaba ¡Ah! 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 No recuerde las noches aquellas que en mis brazos palpitaba Sueños y sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara Sueños y sueños, el tiempo no vuelve Ya nunca tendré el hijo aquel que yo soñaba Nunca, ya nunca el tiempo no vuelve Yo tuve la culpa que una tarde me dejara ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? ¿Usted qué haría? Nunca, ya 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 nunca